Música ¡Viva, señores! ¡Van a jugar a nuestra revolución! La Mariana le ha aclarado con todos los señores y señores que dice el ganadero que pegan este plástico por millas de manos ¡Ay, ay, ay, mis amigos! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Plástico que sea tan posible! ¡La Mariana le ha aclarado! ¡Ahí está! ¡El Rancho El Capricho! ¡No lo pierdo de vista, señoras y señores! Una de las nuevas instrucciones del Rancho El Capricho ¡Dice Mariana! ¡Empen que tiene puertas! ¡Que ya va! ¡Y dice... ¡Fierro! ¡Aquí sale, señoras y señores! El Emperador Azteca empieza a buscarle la vuelta, pero mejor Mariana Django Todo el Honorable Abados ¡Vamos a ganar las pandillas! El десяJE,¡Dice Mariana! El tenilitón Santo San Francisco Hoy tournola Batista empieza a buscarle un этому ¡Se sufre y se vuelve a tomar el ataque! Tráunos de esperar a la siguiente yens de minuscule ¡Bueno ya meettre solo de psicológico!!! ¡Vaya, vaya, señores y señores! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Lo va a cruzar la mañada en cualquier momento, lo va a pasar así, miren. Como todo el final que se abre es la selección de Rosa. Aquí lo va a cruzar la mañada. Vamos a echarle el barro que se me hace el corno, agua al mañada. ¡Se desvala! ¡Vaya monta se gira! ¡Vaya monta se gira!